No hay nada nuevo que decirle a los que han trabajado con nosotros todo el tiempo. Tengo la inquietud de seguirle diciendo que tenemos que seguir confiando en Dios, confiando en la gente, confiando en los amigos, confiando en los compañeros. Hacer la cosa correcta aunque nosotros perdamos, hacer la cosa bien hecha aunque no comprendamos. Tenemos que tratar de hacer la diferencia, el sentir que Dios pone en nuestros corazones. Porque si no estamos de acuerdo con el sistema pues mucho mejor que nosotros. Que no encajemos, que bueno, que bonito es no encajar con el sistema. Pero que nosotros tengamos paz, paz espiritual. Que las cosas que hagamos las hagamos con amor, nos paguen o no nos paguen, nos renten o no nos renten. Que nosotros no hagamos nada por recibir comentarios positivos, comentarios negativos, sino que sea lo que de verdad nos apasiona y que te ha pegado a la verdad. Y hago este énfasis en cada uno de ustedes porque tal vez hay algunos en las redes. Yo no me interesa lo que digan bueno o malo, porque a mí ni los halagos me llegan al corazón, ni los halagos me llegan a la cabeza, ni la crítica me llegan al corazón. Yo estoy muy definido por la voluntad de Dios de lo que soy y del rol que tengo acá. En la reciente película que vamos a entrenar que se llama El Brujo, para los que no entiendan del equipo, que mucha gente que se ponen a hablar sin saber cómo, solamente ver un póster que dicen y no saben que el sistema en el que estamos implementando es donde desenmacaramos la brujería y el brujo. Donde le queda demostrado que la brujería es una falsa, que la brujería es mentira, que el verdadero propósito de Dios se cumple por encima de la voluntad de quien sea. Que aunque esta película, yo sé que ustedes han escuchado crítica y como tienen prohibido traerla aquí, no le pongan importancia a ese tipo de cosas. Nosotros estamos claros de lo que estamos haciendo y nunca en la vida vamos a negociar nuestra fe. Nunca vamos a hacer algo que sea en contra de los principios que siempre hemos recibido. La película se llama así porque eso es lo que queremos demostrarle a la ciudadanía, al mundo, que la solución no está en la brujería, que es una falsedad. Y además, es una simple comedia, nosotros nos burlamos del sistema que ellos quieren acoger y les dejamos bien claro cuáles son los principios de nuestra comunidad, de nuestro país, ante Dios. No se lleven de nada de lo que hay, sigamos enfocados, trabajando, confíen única y exclusivamente en Dios y en la cosa que Dios pone en su corazón. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu inmensa misericordia. Te pedimos nosotros como familia fortaleza en este momento que estamos de duelo, papito Dios, pero tú nos ha enseñado el verdadero propósito de la vida y de la muerte y hoy nosotros tenemos otro entendimiento y te damos gracias a Dios porque ya nuestros familiares que se han ido como el caso de mi hermano. Solamente se ha ido alante y que ahora, ahora sí está bien por tu misericordia. Solamente te pedimos por nosotros lo que quedamos vivos, a que tú nos permita seguir peleando la buena batalla, que tú nos ayudes, papito Dios, a tener fortaleza, fe cada día más en ti, a creer en tu propósito aunque no lo entendamos, que tú nos des la valentía de enfrentar las situaciones como vengan, como verdadero cristiano que somos, que tú nos enseñes, papito Dios, a pegarnos a tu propósito, a creerte aunque no te entendamos, aunque no entendamos muchas situaciones como en este caso, que tú nos des fuerza a nosotros como familia, a sus hijos, a su esposa, a todo su descendiente, a cada uno de nosotros y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por el afecto, por el cariño, por la manifestación de solidaridad en todo momento, en los momentos malos, en los momentos buenos. Gracias, papito Dios, porque tú siempre has extendido tu brazo a nuestro favor. Gracias por el éxito rotundo de nuestro espectáculo. Gracias por Cati, por María, por Gina, por Robert Luis, gracias por William, por Angel, por Mimi. Gracias, papito Dios, porque pusieron el mayor empeño para que las cosas salgan correctamente, como tú querías que salieran, así salieron. Gracias a ti, gracias a Vidal por confiar en el talento de la República Dominicana y poder llevarlo a playas extranjeras. Te pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús que él sea bendito en todas las áreas de su vida, igual que cada uno de nuestros compañeros. Te pido que sigas trabajando en nosotros, que sigas quitando las cosas que te disgustan, que cada día seamos menos de nosotros y más de ti, Señor, en cada cosa que haces. Gracias por las personas que tú has traído a nuestro alrededor como familia. Gracias por Guillermo, que ha sido un ángel que tú has puesto. Gracias por ese desprendimiento que tiene, Señor. Te pido que su negocio prospere, que su vida prospere, que su familia prospere, que sean bendita toda su generación, papito Dios. Gracias por ese corazón humilde, bueno, bondadoso que tú le has dado, de venir aquí y estar con nosotros a cambio de nada. Gracias. Te pedimos que nos permita honrarlo con nuestra amistad sincera en todo tiempo. Padre amado, te pedimos por cada humorista, cada talento que se acerca a nosotros buscando la gran oportunidad. Te pedimos que tú seas con ellos. Te pedimos por Juanma, Señor, para que tú, a través de ese corazón bondadoso que tú le has dado, Señor, que él pueda cumplir sus sueños de poder salir adelante, de poder realizar este trabajo que tanto le apasiona. No simplemente para poder lograr cosas económicas, sino para mostrar, Señor, tu misericordia en medio de este mundo tan difícil. Señor, y ahora de manera especial te presentamos a nuestro hermano Rafael en este paso tan importante que va a dar en su carrera. Padre, así como lo traíste a nosotros, a nuestro entorno, así mismo lo enviamos bendecido, lleno de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Señor, gracias por traer un ángel a nuestra vida, porque él, de él hemos aprendido mucho y esperamos, pues, que las cosas que ha encontrado aquí, como tu gracia, tu amor, tu misericordia, pueda aplicarla donde quiera que vaya, Señor. Que cuando él toque una puerta, cuando él salude a alguien, cuando él se le pare de frente a alguien, no crean que hay un simple humorista, sino que sepan que hay un verdadero hombre de Dios, un hombre dispuesto, disciplinado, entregado. Le pedimos que él sea luz donde quiera que llegue, Señor. Que no se deje contagiar por ninguno de los sistemas, que puedan venir a dañar lo que ya tú has sembrado en su corazón. Bendícelo, prospéralo, llévalo alto, Señor. Promuévelo como solo tú sabes hacerlo. Bendice su familia, bendice su entrada y su salida. Y que tu gracia, tu amor y tu misericordia estén con él, de ahora y para siempre, en este, con cada uno de los proyectos que vaya, Señor. Que su voz sea tu voz, Señor. Y que tu mente sea su mente. Y que se multiplique el talento que tú le has dado, para que cada día tenga más puertas abiertas y más bendiciones donde quiera que llegue, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de trabajar en esta empresa que nos ha acogido con tanto respeto, con tanta dignidad. Gracias por la manifestación de cariño. Bendecimos a cada técnico que elabora, no solamente en este espacio, sino en el canal. Gracias por sus gerentes, sus administradores, sus dueños. Gracias por la humildad de recibirnos y de darnos el puesto que tú mandaste, Señor, a que nos den. Gracias por tanta misericordia. Te pedimos que dondequiera que estemos, te podamos seguir representando como lo que eres. Nuestro guía, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por los compañeros que hoy no están aquí, que están cumpliendo una labor producto de la gracia que tú le has dado. Gracias por ello y protégenos dondequiera que estén. Bendice nuestro trabajo, Señor, y que seas tu gracia. Que se proyecte a través de la pantalla, cada vez que alguno de nosotros salga. No con intención de adquirir fama, ni egos, sino a través de representarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.